¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video para seguir aprendiendo a dibujar en tu canal SUTURIDRAO y en este nuevo video dibujaremos una pose nueva, típica de superhéroes por medio del uso de las figuras geométricas. Esto te ayudará a darle mayor fluidez al momento de realizar tus dibujos. ¡Así que comencemos! Para empezar trazarás una línea de 6 centímetros con ayuda de tu regla, posteriormente en la parte superior harás un óvalo para su rostro, detrás dibujarás un cuadrado, harás un rectángulo debajo para su pierna en las esquinas superiores, dibujarás dos rectángulos, uno más largo que el otro para hacer sus brazos, finalmente harás dos círculos para sus puños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esto pasarás a darle detalles a cada parte de su cuerpo con ayuda de las figuras que trazaste. ¡Y listo! Si quieres darle un mejor acabado puedes remarcarlo con un estilógrafo e iluminarlo. Si te ha gustado esta sección de dibujar poses vendrán aún más tutoriales donde dibujaremos más tipos de poses. Si quieres seguir aprendiendo a dibujar puedes suscribirte al canal ya que se estarán subiendo vídeos cada semana.